Bienvenidos a esta gran cruzada solidaria, respira el corrimiento, la cual nos ha dicho a favor de pacientes afectados por la COVID-19. En esta gran cruzada solidaria vamos a empezar. Monseñor Miguel Cabrecos, nuestro arzobispo de Trujillo, presidente de la conferencia episcopal y del CELA. De esta campaña de Respira, el porvenir depende de ustedes. Esta planta va a estar ubicada en un lugar estratégico de nuestra provincia, en esta zona del porvenir, en Río Seco, porque por ahí, por esa zona no hay una planta. Tenemos aquí en el centro, tenemos en la parte de Moche, pero faltaba este lugar. Hay mucha gente que se está quedando sin pasar, que se está quedando... Saludar primero a nuestro monseñor Miguel Cabrecos, nuestro monseñor Francisco. Desde el gobierno central, nosotros como autoridades del gobierno local, ahora empezamos otra tarea. Y en el tiempo... ...la salud y quien nos guía en nuestro camino. Saludar a nuestro... En el hospital regional, tenemos ahí más... En el día de hoy, estamos aunándonos a esta cruzada solidaria que está organizando nuestro arzobispado de Trujillo, conjuntamente con la Municipalidad del Porvenir y Cáritas Trujillo. Es una cruzada solidaria de que nace de la necesidad, de la urgencia de esta pandemia que estamos pasando. Por eso de que nosotros estamos aportando hoy día 150.000 soles, una solución económica que el Consejo en pleno de nuestra Municipalidad del Porvenir ha puesto a disposición del arzobispado para lograr una meta, 850.000 soles que se tiene que tener para adquirir una planta de oxígeno que debe funcionar en el Porvenir. Pero la producción de oxígeno va a ser para todo Trujillo, para todas las personas que necesitan este líquido de elementos, esta medicina que es muy importante para seguir preservando la vida. Por eso yo quiero felicitar a la Iglesia, quiero felicitar a nuestro Monseñor Miguel Cabrejo, a nuestro Monseñor Francisco Castro por haber dado ese respaldo, por haber tenido esa iniciativa, porque se suman, digamos, a todos los corazones trujillanos en la cual se necesita tener este oxígeno para salvar vidas. Respire el Porvenir es una iniciativa que junto con el Municipio del Porvenir y otros municipios está realizando la Iglesia para adquirir de forma urgente una planta de oxígeno medicinal que va a favorecer a la población también de la libertad. Es una iniciativa que pretende justamente eso a través de varias actividades y de una corriente en dólares y en soles que hemos aporturado en el Banco Crédito del Perú. Así que tiene la oportunidad a través de nuestras plataformas también de ingresar y mirar también cómo es la manera de aportar desde su casa, desde la comunidad de su casa y sin riesgo alguno poder aportar en soles o en dólares. Si se une la planta, esta nueva planta que vamos a adquirir, se une a las demás plantas para que de esta manera podamos enfrentar de forma más complicada y suficiente el problema que tenemos hoy frente a esta pandemia. Se unan, que se unan todos, todos unidos podemos realizar, podemos completar este reto que nos plantea esta realidad tan dolorosa que tenemos. La empresa privada, las personas de buena voluntad, las instituciones, todos tienen la oportunidad de unirse y de poder asumir este reto. Siempre manteniendo la distancia, por favor. Muestre. Con este empezamos con 150.000 soles. Empezamos entonces con 150.000 soles, de verdad, a la línea nuestro alcalde. Así es, muchísimas gracias. Mientras cura, no está manteniendo. Es por eso, es por eso. Es que hemos invitado a buscarles propios servicios. Fíjense. Gracias, gracias. Su moneda, su moneda.